Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo para iniciar una semana laboral juntos. Amemos sin reservas. Si tenemos algo contra alguien, perdonemos, para que también nuestro Padre que está en el cielo nos perdone a nosotros nuestros pecados. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Mayordomía, Las Motivaciones del Corazón. Lunes 26 de Febrero, titulado Mayordomos de la Gracia de Dios. Esta fe sencilla, que acepta al pie de la letra lo que Dios dice, debe ser estimulada. El pueblo de Dios debe poseer la clase de fe que se hace del poder divino, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquellos que creen que por amor de Cristo, Dios ha perdonado sus pecados, no deben, por causa de la tentación, dejar de seguir peleando la buena batalla de la fe. Su fe debe devolverse cada vez más fuerte hasta que su vida cristiana, como sus palabras, declare, La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. El ejemplo del Salvador debe servirnos de modelo para nuestro servicio en pro de los tentados y extraviados. Hemos de manifestar para con los demás el mismo interés, la misma ternura y longanimidad que Él manifestó hacia nosotros. Como os he amado, dice, que también os améis los unos a los otros. Si Cristo mora en nosotros, manifestaremos su abnegado amor para con todos aquellos con quienes tratemos. Cuando veamos a hombres y mujeres necesitados de simpatía y ayuda, no nos preguntaremos si son dignos, sino cómo podemos beneficiarles. Dios desea que apreciamos el gran plan de la salvación, que lleguemos a comprender nuestro elevado privilegio como pueblo de Dios y que caminemos delante de Él en obediencia, con agradecido reconocimiento. Desea que le sirvamos en novedad de vida, con alegría, todos los días. Anhela que la gratitud surja de nuestros corazones, porque tenemos acceso al propiciatorio, al trono de la gracia, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, porque podemos echar toda nuestra solicitud sobre Él, quien cuida de nosotros. Nos anima a regocijarnos, porque somos la herencia del Señor, porque la justicia de Cristo es el manto de sus santos, y porque tenemos la bendita esperanza del pronto regreso de nuestro Salvador. Y por el Espíritu Santo nos advierte mediante el apóstol Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia. Por el poder de su amor y mediante la obediencia, el hombre caído, un gusano en el polvo, debe ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia celestial, compañero de Dios, de Cristo y de los santos ángeles a través de las edades eternas. El cielo triunfará, porque los lugares dejados vacantes por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor. Alza tus ojos, página 59. Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Adiós! Gracias por ver el video